A propósito de la próxima celebración de la 13ª edición de la Bienal FEMSA a desarrollarse en el Estado de Zacatecas, las autoridades organizadoras, encabezadas por el Instituto Zacatecano de Cultura, destacaron la importancia de aprovechar este tipo de espacios para difundir el trabajo artístico que se realiza en la entidad. Coinciden muchas generaciones de artistas, desde Goitia, Ruelas, los maestros de la ruptura, los maestros que siguen trabajando en Zacatecas y muchos artistas jóvenes. Todos coinciden en un espacio desgratizado donde no hay una narrativa que especifique una secuencia que nos permita organizar las generaciones por grupos, por talleres, por filiaciones, sino más bien un espacio en el cual todos los artistas conviven y hacen conjuntamente un enunciado respecto a lo que puede ser el arte contemporáneo, una muestra de lo que es el arte contemporáneo zacatecano. En Zacatecas, reconocieron a las autoridades, se tiene un importante foco de generación de artistas teniendo como algunos de sus principales exponentes a Manuel Felguérez, los hermanos Pedro y Rafael Coronel y Francisco Goitia. Entonces, estos diversos artistas convocados a participar de la Bienal, participaron también en un programa público, esto lo empezamos a hacer aproximadamente, ya tiene un año y medio, llevamos mucho tiempo trabajando en Zacatecas, este es un programa de 18 meses, y entonces cada uno de los artistas presentaba, hablaba de lo que hacía de su trabajo para arrancar una introducción con la comunidad artística zacatecana y todas las personas interesadas en esto que llamamos Bienal y lo que nosotros proponíamos como Bienal, como un modelo mucho más experimental y mucho más abierto de colaboración. Bueno, entonces este fue el arranque, ahí empezamos y lo que van a ver este fin de semana, vamos a abrir la puerta de todas estas exposiciones, son los resultados de estos procesos de muchos meses de trabajo con los artistas. Con Imagenes y Alberto Hernández reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.